Hola, hola, es un gusto saludarlos aquí en Sascalina GR, corte y confección. Muchísimas gracias a todos los que ya están suscritos desde un principio y a los que apenas se van a inscribir, los invito también a que no solo se inscriban, sino también activen su campanita para que de esta manera sepan cuando hay una nueva clase. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nuestra clase de hoy será una petición que me han estado haciendo, que es hacer el palazzo pero ahora con elástico o goma, ya que en la clase número 32 les enseñé a hacerlo de pretina y con bolsas, un poquito más justo al cuerpo, de la cadera hacia la cintura. Ahora veremos esta otra versión, mucho más fácil para nuestros amigos principiantes. Van a ver algunas variantes que ustedes van a ver la diferencia entre uno y otro. Así es que los invito a que se queden y qué les parece si empezamos con nuestro patrón. Lo primero que debemos de hacer es escuadrar bien nuestro papel antes de empezar a trabajar. Yo lo voy a trabajar a escala para que ustedes lo puedan ver a detalle. Ustedes trabajarán con sus medidas a tamaño real. De la esquina de nuestro papel hacia abajo vamos a marcar 15 centímetros. Y a partir de ahí nosotros vamos a empezar nuestro patrón. Así es que yo bajaré 15 centímetros. Y a partir de esa marquita, ese puntito que yo puse, voy a escuadrar. ¿Y qué voy a poner aquí? Voy a marcar una cuarta de cadera más holgura. Pues recuerden que llevará elástico o goma. Ejemplo, si mi cuarta de cadera es 27.5, ustedes le pueden agregar de 1 hasta 2 o 3 centímetros de holgura. Yo le voy a agregar 1.5. Así es que a los 27.5 le agrego 1.5. Esa va a ser mi holgura. Ya marqué aquí con un puntito. Así es que a partir de ese punto, voy a escuadrarlo también. Y voy a bajar una cuarta de cadera sin ningún aumento. Bajaremos lo que mide nuestra cuarta de cadera. Que en este caso, como yo les comenté, es 27.5. Y voy a poner una marquita. Sobre esa marca, sobre la orilla de mi papel, igual voy a escuadrar. Aquí vamos a hacer el aumento o prolongación de tiro. ¿Cómo lo vamos a sacar? Fíjense bien. Lo que vamos a hacer es dividir nuestra cuarta de cadera. Mi cuarta de cadera es 27.5 entre 4, me da 6.8. Así es que es lo que yo voy a aumentar. 6.8. ¿Sí? Y ahora voy a marcar mi tiro. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, marcando otra vez 6.8. Y dándole forma. También nos podemos ayudar con la curva francesa. Muy bien. Ahora vamos hacia nuestro largo pantalón. Mi largo pantalón será de 90 centímetros. Y ahí donde marqué mi largo, voy a escuadrar. ¿Cuánto le voy a dejar aquí? Lo mismo que tiene aquí desde la orilla de mi papel hasta donde aumenté la prolongación. Exactamente esa medida la trasladamos a la parte de abajo. Y cerramos de esta manera. Si ustedes quieren hacerlo más angosto porque no les gusta de bota ancha, ya le había comentado a alguien cuando me preguntaron. Tienen que reducir en esta parte, pero también en esta para que su bota no se tuerza. Así es que si yo le quiero reducir 10 centímetros, un ejemplo, voy a marcar 5 aquí, 5 aquí. Y los voy a terminar a nada en mi línea de cadera. Muy bien. Ahora vamos al elástico. Aquí, ¿cuánto vamos a dejar para el aumento del elástico? Quiero aquí contestar otra pregunta que ya me habían hecho. Me decían que yo dejaba el doble de lo que mide el elástico y que si no quedaba el tiro demasiado largo. Creanme que no queda. Si ustedes ven en la imagen, me queda exactamente a la altura de mi cintura. Pero si ustedes lo quieren de cintura más baja, pueden reducir 1 o 2 centímetros en la línea de cintura. Pero solamente si les gusta, voy a la cadera. ¿Cuánto vamos a aumentar? Yo les recomiendo que usen elástico de 4, 5 o 6 centímetros como máximo para su pantalón. Y como mínimo de 3 centímetros. Pues recuerden que es la pretina. Es el aumento de su pretina lo que ustedes están dejando. Un ejemplo. Si mi elástico mide 5 centímetros, yo le voy a dejar el doble. Le voy a dejar 10 centímetros. 10 centímetros es lo que voy a aumentar. ¿Por qué? Porque recuerden que es 5 que mide mi elástico de la pretina y lo que vamos a doblar hacia el otro lado. Ustedes ya lo van a ver en la confección. Así es que yo aquí marco esos 10 porque mi elástico mide 5. Si usuelas y comide 4, dejarán 8 y así sucesivamente. De esta manera prácticamente tenemos ya el delantero. Lo único que vamos a hacer es aumentarle la bastilla. Yo le voy a dejar 2 centímetros. Pueden dejarle de 2 a 3 centímetros para que ustedes dejen el aumento de bastilla. Y lo que vamos a hacer sería escuadrar esa bastilla. Y listo. Ahora pasamos al posterior o trasero. Una vez que tengamos recortado nuestro delantero, lo vamos a poner sobre otro papel que también esté bien escuadrado. Dejando como margen en la cintura de 8 a 10 centímetros. Y a partir de ahí vamos a dibujar cintura, tiro y contorno, bota o bastilla. Recuerden que debe de estar aquí bien alineado. Lo dibujamos y lo desean. Ustedes pueden marcar donde va el elástico para que ustedes sepan exactamente que le hicieron a su patrón y que ya lo tiene incluido. Ahora lo que vamos a hacer es la prolongación de tiro. ¿Cuánto vamos a prolongar de tiro? La misma cantidad que aumentamos en el delantero. Recuerden que en mi caso fueron 6.8. Pues esos mismos 6.8 yo los voy a marcar también aquí. 6.8. Y lo que voy a hacer es cuadrar o medir esta distancia desde la orilla del papel hasta el aumento. Es lo mismo que voy a poner en la bastilla. Vuelvo a repetir. Si ustedes quieren que sea más angosto recuerden quitar lo mismo tanto en la entrepierna como en el costado a terminar a la altura de cadena. Hasta aquí. Eso es lo que ustedes van a hacer. Mientras tanto como yo si lo quiero de bota ancha voy a marcar la misma medida. Y ahora lo único que voy a hacer es también marcar las bastillas. Ya lo que hicimos fue unir las líneas de bastilla de tiro y ahora lo que vamos a hacer es prolongarlo hacia arriba en la línea de cintura. ¿Cómo se hace? ¿O cuánto le tenemos que aumentar? Ahora recuerden la fórmula de su cuarta de cadera que en mi caso es 27.5 lo divido entre 3. Mi resultado es 9. Ese resultado lo divido en 2 y me da 4.5. Así es que lo que yo voy a subir aquí serán 4.5. Recuerden que yo lo estoy haciendo a escala pero ustedes trabajarán a tamaño real. Que ustedes dicen yo primero le hago el aumento y luego le pongo lo del resorte porque aún no lo he comprado o no sé de cuánto lo voy a hacer. Perfecto. En su línea de cintura hacen ese aumento de tiro y después aumentarán el elástico. No pasa absolutamente nada. Lo pueden hacer así sin problema. Una vez que ya hicimos esto, ahora sí lo podemos recortar. Aquí algunas de ustedes me preguntaban en la otra clase por qué esta parte la dejaba completamente recta y no la ajustaba, no le hacía ninguna inclinación. Bueno, recuerden que este será un palazzo con elástico o goma. Así es que el elástico hará la función de ajustar la parte de la cintura. En el otro modelo, lo que ajusta la cintura será nuestras pinzas. Así es que una vez aclarado este tema, recortamos. Pues ya recortamos ambos patrones. Recuerden que esta es una fórmula para el tiro diferente a la anterior. Lo que permite que tenga suficiente holgura y no nos quede apretado o incómodo. Así es que ahora sí nos vamos a el corte y la confección. Y aquí tenemos nuestra tela doblada a la mitad. Este es el hilo de la tela. Y aquí acomodamos nuestros patrones. Vamos a dejar un centímetro en el costado, entre pierna, tiro. En la parte de la cintura no vamos a dejar ningún aumento, ya que tiene incluido ya el elástico. Y en la parte de abajo también ya tiene incluida la bastilla. Así es que ahora lo que vamos a hacer es recortar. Una vez que ya están cortados delantero y trasero, vamos a coser al centímetro lo que es el tiro de ambas piezas. Y pondremos over o zig zag. Así es que vamos a coser. Recuerden que siempre nuestra tela debe de estar derecho con derecho. Ya que están cosidos ambos tiros, lo que vamos a hacer es acomodarlos derecho con derecho. Delantero y trasero. Ya que están así, lo que vamos a hacer es poner alfileres que coincidan los tiros en la parte de la entrepierna. Y vamos a cerrar toda esta pieza al centímetro, poniendo over o zig zag después. Y lo mismo vamos a poner del otro lado, vamos a poner alfileres. Recuerden que pueden poner los que ustedes crean convenientes. Siempre que nos coincida tanto el tiro como en la parte de la bastilla. Ya que tenemos alfileres ahí, vamos a poner alfileres en los costados. De igual manera vamos a coser al centímetro primero. Y después vamos a poner over o zig zag. Y ya que lo tengamos listo, regresamos. Y aquí está listo nuestro pantalón, ya lo cosimos por completo. Ahora vamos a la cintura para pegar nuestro elástico. ¿Nosotros cuánta cantidad de elástico le vamos a dejar? Bueno, yo lo he doblado a la mitad, estos son mis costados. El tiro delantero, tiro trasero. Yo mido mi elástico de esta manera. Y le dejo 5 centímetros más. Y es lo que vamos a necesitar. Ustedes lo pueden pegar con la over o lo pueden pegar con zig zag. En esta ocasión yo les voy a enseñar cómo lo pego con la over. Antes de irnos a la máquina, he marcado la mitad justamente de mi elástico. Así es que ustedes también tienen que hacer lo mismo. Justo la marca que puse a la mitad del elástico, esa la voy a poner en la mitad de la cintura del pantalón. Es decir, donde inicia el tiro delantero, ahí la voy a fijar. Y me voy hasta la parte de atrás del pantalón y justo donde está la costura del tiro, ahí voy a poner mi elástico. Voy a coser sin puntada de seguridad. Aquí voy a dar unas vueltitas, nada más para sujetar el elástico con la aguja de la over. Exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, lo van a hacer en zig zag. Si dicen yo no tengo over, no se preocupen, lo pueden hacer con la máquina recta en puntada de zig zag. Entonces yo lo que voy a hacer es estirar bien, bien, bien mi elástico, bien, bien estirado, que me alcance exactamente para poder estirar toda, toda la parte. Y vamos a trabajarlo despacito, ¿sale? Así, que vaya exactamente en la orillita, que no cortemos nada del elástico, pero tampoco nada de la tela. Que vayan así besándose ambas telas y bien estirado nuestro elástico. Para los que ya tienen experiencia lo pueden hacer ya con mucha facilidad. Yo lo estoy haciendo aquí despacito para que ustedes vayan viendo cómo lo pueden hacer. Como les dije, es el mismo procedimiento que harían si trabajan en zig zag. Voy a quitar el alfiler y voy a coser hasta la marca. Y otra vez van a estirar su elástico hasta llegar al otro lado y lo vamos a seguir cosiendo. Aquí ya casi termino, así es que voy a poner un centímetro encima del otro elástico, la punta que empezamos a trabajar, para que quede cruzada. Así nos va a quedar y ahora nos vamos a la máquina recta. Ya estando en la recta vamos a fijar ese elástico, a rematar bien el cruce del elástico, junto con la tela. Para que este no se mueva del otro lado y la podamos trabajar bien. Ahora lo que voy a hacer es aumentar la puntada de mi máquina. Aumentenla hasta el número más grande de puntada. Porque queremos que nuestro elástico quede bien flexible. Ahora lo que tiene de ancho nuestro elástico lo vamos a doblar hacia el lado del revés. Ahora aquí ustedes van a entender por qué yo dejo el doble de lo que mide mi elástico. Recuerden que este mide 5 centímetros. Y yo lo estoy doblando hacia adentro como si fuera una pretina forrada. De 5 centímetros. Por eso he dejado 10. Vamos a cuidar que nuestro elástico quede bien planito y bien estirado. Por eso es importante que trabajemos en la puntada más grande que tenga nuestra máquina. Para que no tengamos problema a la hora de poner o quitar. Y que esta estire a la perfección. Sobre todo a la altura de la cadera. Vamos a ir cuidando. Miren yo aquí tengo mi centro. Voy a cuidar que todas las costuras coincidan. La de los costados, las del frente y la de la parte de atrás. Siempre cuidando que quede bien planito. No importa que trabajemos en tramos pequeños. Ya en la pijama les había enseñado una forma de pegar el elástico. Ahorita les estoy enseñando otra. Y quizás en otra oportunidad les enseñe otra forma. Eso nos va a permitir que tengamos diferentes métodos para aplicarlos. De acuerdo a la prenda que nosotros estemos trabajando. Y me parece que este método en esta prenda queda perfectamente. Así es que seguimos con nuestro elástico. Siempre que quede bien planito. Bien limpiecito. Sin doblar de más. Ni doblar de menos. Estiramos bien, bien, bien. Y seguimos cosiendo. Ya casi llegamos al final. Quitamos los hilos. Aquí ustedes tienen que revisar. Déjenme lo volteo por el lado del derecho. Ustedes tienen que revisar que haya quedado así. Miren bien planito. Limpio. Que no haya quedado torcido. Vean qué bonito queda. Por un lado y por el otro hay que revisarlo. Así nos va a quedar. Ahora vamos a pasar otra costura. Pero al pie. Justamente. Donde quedó el filo de nuestro elástico. Esto para evitar que cuando no lo pongamos. Se tuerza o se haga feo. No sé si les ha pasado que se hace como churro. O como taco. Porque las telas son delgadas. Así es que con esto. Evitamos que pase eso. Pero recuerden. Siempre bien estirado nuestro elástico. Y con puntada grande de nuestra máquina. Este paso ya será más fácil. Porque ya está acomodado nuestro elástico. Al pie o a medio centímetro. Estamos trabajando esta costura. Rematamos. Quitamos los hilos. Si nosotros quisiéramos. Ya podría quedar así. Si ustedes así lo quisieran. Pero yo voy a pasar otra costura. A la mitad de ese elástico. Otra vez estirando bien. Bien bien estiradito. Ya verán que les va a quedar muy muy bonito. Siempre estirando, estirando todo el elástico. Rematamos. Rematamos. Si ustedes quisieran. Ya podrían dejarlo así. Miren que hermoso nos queda. Que bonito terminado. Pero ahora yo voy a ponerle dos lazos. En cada costado por el delantero. Yo utilicé todo el ancho de la tela. Que mi tela mide unos 50. Y hice un rectángulo de 12 centímetros. Y lo corté en dos piezas. Ahora lo voy a cerrar al centímetro. Doblándolo a la mitad. Remato. Y coso al centímetro. Esto es opcional. Si ustedes desean dejarlo solo con el elástico. Está bien. Pero yo quise darle este toque. Así es que cosemos. Ya cuando nos falten unos 5 o 6 centímetros. Para terminar de cerrar nuestra cinta. Vamos a darle vuelta en diagonal. Ahí paro. Giro en diagonal. Y voy a rematar ahí en la esquinita. Corto el excedente. Y ahorita yo me voy a ayudar para voltearlo con un desarmador. Vamos a voltear ambas cintas. Ya que las tengamos cosidas. Las vamos a planchar. Y una vez que ya estén planchadas. Nosotros vamos a poner over o zig zag. Por el lado que quedó abierto. Ya tengo mis lazos planchados. Y ahora por el lado del frente. En los costados del frente. Voy a poner mi cinta. Fíjense la estoy poniendo. Hacia el frente. Lo que puse over o zig zag. Y voy a coser. Como quiero que quede el tamaño del elástico. Y mi cinta quedó un poquito más ancha. Voy a hacerle un doblecito. Que no se va a ver mal. Se va a ver muy bien. Como si fuera un tabloncito. Remato. Y ahora lo que voy a hacer. Es voltear mi cinta hacia el frente. Para que quede oculta esa costura. Y voy a pasar otra costura encima. Al pie está bien. Con eso quedará cubierto. Remato. Exactamente lo mismo que hice con esta cinta. Voy a hacer con la otra. Quito bien los hilos. Y ya está. Ahora pego la otra. Pasamos a la bastilla. Opción 1. Hacer over o zig zag. Y doblar esos 2 centímetros. Para hacer nuestra bastilla. Ya sea a mano. O en la recta. Opción 2. Hacer un dobladillo. Doblando un centímetro. Después el otro. Y pasarlo en la recta. Ya será. Como a ustedes más les guste. O se les facilite. Ya quedó listo. Miren que bonito se ve con lazo. Ahora solamente vamos a planchar costuras. Quitar algún hilo que haya quedado de más. Y mi parte favorita. Veamos como se ve puesto. Quitar algún hilo que haya quedado. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno. D